¡Hola chicos! Aquí LXRN invadiendo sus pantallas. El día de hoy venimos con Greninja. ¿Saben qué? Vamos a la ruta superior. Y sí, Greninja. La verdad es que... me gustó. Lo jugué hace un par de días. Aquí está el emblem set, por cierto. Estamos jugando con el mismo emblem set de Miao's Karada. Vamos a ir con Attack of Kings, vamos a ir con esta build. Y por último, vamos a ir con Shuriken y doble equipo. Entonces, ¿en qué se vamos? ¡Ah sí! Me gustó este vato. O sea, lo estuve jugando un ratito. Hace como 2, 3 días. Y me gustó mucho como lo jugué. Voy a tratar de replicar eso. ¿Qué más? Este... ¡Ah sí! También síguenme en Twitch. Estamos en un reto de que jugamos un solo bicho hasta que le piquen follow. Se activa una ruleta. Y una vez activada esa ruleta, cambiamos de bicho hasta que otra persona me siga. Está divertido porque a veces me tocan cosas que no sé jugar. Y tardamos un ratito en lo que cae otro seguidor. Pero el rato está chido. Ya estamos en Master... Cerca de Master 1300. Entonces, pues eso. Los... Los directos son los fines de semana. Ahí por si quieren acompañarme. Se los agradecería muchísimo. Vamos entonces a anotar. Eso se los dejamos al buen Trevenant. Bueno, no es Trevenant. ¿Cómo se llama? No, no es PultiGaze. Se me fue el nombre ahorita de... Un vato. Pero... Eso. Ok. Se gastó todo, entonces... Ok. ¿Y qué más? Este... Pues ya. Creo que hasta ahí. Bastante XD porque se gastó todo y no... No, no se robó esto. ¿Eh? Y encima nosotros cumplimos nuestro cometido de anotar un punto. Así que... Estamos... Estamos joya. Aquí sí me preocupo. ¡Uy! No, todavía no tengo ninguna herramienta para poder hacer daño de manera consistente. Eh, al menos este Zoroark está haciendo un buen trabajo como jungla y... Y presionando la línea. Ya. Nice. Me encanta un montón esta... Esta build. O sea... Lo estuvimos diciendo en el directo de otra vez. Que muchos... Eh... Si te quieres meter a jugar Pokémon Unite y vienes de Pokémon, chance y te cuesta un poquito de trabajo. Pero... Si vienes de otro MOBA... Por otro MOBA me refiero a League of Legends. No te va a costar para nada de trabajo. Entonces... Ahí sí les inter... Si por algún casual llegaron a este video... Y quieren jugar Pokémon Unite y vienen de League of Legends. Jueguenlo. No les va a costar trabajo. Pueden llegar a Master sin ningún problema. Y viceversa. Si... Si quieren probar otro MOBA pueden jugar League of Legends. Se les va a complicar un poco más, pero... Pero pues las bases... Los presidentes ahí están. Yo me le voy directo a esta cosa. Me tronó los tres. También yo, Sonso, me quedé ahí parado. Como tonto, pero... Me tronó los tres. Vamos, vamos, vamos. Me falta un nivel, ¿cierto? Por cierto, me escucho como mormado. Mil disculpas. No es tan temprano. Tampoco es tan tarde. Pero no sé por qué se me tapó la nariz. ¿Lo están pegando? ¿O no lo están pegando? ¡Ay! Va a doler. Sí, sí dolió. Me saca dos niveles. ¡Qué show! ¿Por qué me saca? Me saca tres niveles, de hecho. ¿Por qué? Y fuera de broma, sí, ¿por qué? Siento yo no voy tan mal. Ah, pero creo que en su lugar de hueá es la jungla, ¿cierto? Creo yo. Vamos, pues. Sí, ya agarramos un par de niveles extras. ¡No! ¡No me lo muevas! Tengo miedo, no tengo miedo. Soy muy muerto. Ok, me salvé por un cachito. ¡No! ¡Ahí sigue! Ya, ya me salvé. Sabes, creo que no de... Bueno, debí de haber tratado de guardar la ultimate. Hubo un poquito más, pero... Bien. ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué me pegó! Solo vi que desaparecí, pero no vi que me pegó. Me one-shotearon. Ok. ¡Wow! Eso... Fue increíble. O sea, simple y sencillamente fue como... Y ya, desaparecí. Creo que fue un básico de espion. Sí, corra, yo creo que fue. Pero no entendí muy bien qué pasó en ese preciso instante. Solo vi que mi vida pasó de cero a cien. Digo, de cien a cero. En un segundo. Lo que me gustaría sería terminar de stackear. Porque tengo muchos puntos y todavía me faltan tres stacks. Así que... Ya van dos veces que me escapo. Así. ¡Me salvé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me salvé! Oigan, qué suerte estoy teniendo estas partidas, ¿eh? Y repito, me falta stackear todavía. Ok, tratamos de recuperar un poquito de vida. Y creo que nos podemos hacer esto sin problema alguno. Toda la suerte del año se me está yendo aquí. ¡Ay! ¡Basco más! ¡Nice! Y encima anotamos. Y encima anotamos, dije. ¡Ah! Creo que me llevé a uno. ¡Ah, bien! Pues miren, la presión de la línea superior ya está completada. La línea inferior podemos irnos a farmear. Y... En lo que farmeamos, pues ya. Llegamos al... Llegamos al Rayquaza. Buen plan. Sí, buen plan. En diez segundos nos hacemos esto sin ningún problema. Y por desgracia, pues no terminé de stackear, pero ya ni modo. Creo que con eso llegamos al quince. No, al catorce, perdón. El quince. Estás fumado. Ahora sí. Quiero que alguien ocurre. ¡Bien! ¡Bien! Y anotamos. ¡Ah! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Bueno, defendemos mejor. Porque ya no creo poder anotar. ¡Bien! ¡Bien! Todavía no podemos bajar a Trevenant. ¿Me concederías el honor de anotar? No. Sí, sí, sí puede anotar, sí puede anotar. ¡Nice! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Ah, sí, sí me la llevé! ¡Nice! ¡Qué bonita partida! Por cierto, tengo que cargar el teléfono. Bien, checamos, quedamos. Ahorita revisamos. Y vemos qué show. ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo 750 puntos! ¡Eh, más o menos! ¡Ah! Y encima quedamos MPP. ¡Muy bien! Pues me gustó mucho esta partida. Espero que ustedes también la hayan disfrutado tanto como yo. Para que chequen los puntos. Nos quedamos en... Creo que me falta un punto para los 1300. Efectivamente. Pues nada, me gustó mucho esta partida. Espero que a ustedes también les haya gustado. Yo soy LXMN. Y no olviden, comenten, compartan, suscríbanse, dejen su like. Y nos veremos en otro video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!